Por si no lo sabías, aquí te lo cuento. ¿Sabías que Batman ha enfrentado a Depredador? Esta historia comienza con dos boxeadores que estaban patrocinados por mafiosos. Después de una pelea, uno de los boxeadores es brutalmente asesinado y Batman se da la tarea de investigar el caso. Pero al llegar a la escena del crimen se da cuenta de que el boxeador fue asesinado de una manera muy peculiar, debido a que le arrancaron la columna y el cráneo. El alcalde de Gotham City se dispone a evacuar la ciudad debido a que este fue el primero de muchos asesinatos igual de brutales. Y mientras tanto, Batman logra dar con el asesino, que no es más que Depredador. Cuando Batman nota que no es un humano, se dispone a matarlo. Pero Depredador estuvo a punto de matar a Batman, el cual se escapa de milagro. Alfred le intenta curar las heridas a Batman, pero estas son muy graves, por lo que Batman está un tiempo de recuperación mientras los asesinatos se disparan en la ciudad. Cuando este se recupera, va otra vez por Depredador, pero con un nuevo traje impenetrable. Estos pelean y Batman lleva la ventaja, por lo cual Depredador se escapa y se esconde en la mansión Wayne, donde pelean de nuevo y Batman logra derrotarlo. Pero antes de que Batman lo pueda matar, Depredador se suicida con una espada.